Hola mis amigos como están, bienvenidos a Quero Virtual, bueno aquí les presento la última versión de Ubuntu, Ubuntu 19.10, que salió hace un par de meses, mejor dicho en octubre, octubre del año pasado, y bueno hace tiempo no hago una review de Linux, así que ahora se me ocurrió hacer una review de Ubuntu, que es una de las distribuciones principales de Linux, y bueno se las quiero compartir. Bueno amigos, aquí como se puede ver, esta distribución es muy bonita, Ubuntu siempre se ha destacado por ser una distribución muy bonita, en el sentido estético es muy elegante, es muy similar, es como tiene un estilo parecido a iOS. Bueno aquí como se puede ver amigos, estamos viendo las aplicaciones que traen instaladas, por ejemplo Ringbox, Librefish, Ringbox es una aplicación de música, un reproductor musical, y bueno aquí Librefish es muy similar a Microsoft Word, aunque claro no es tan perfecta como Word, pero realmente funciona y es eficiente, por ejemplo acá tenemos todas las letras disponibles de este programa, la ortografía también funciona impecable, como ven ahí me detecta un error en la ortografía, aquí también el software de Ubuntu es una tienda similar a por ejemplo en Android con la Play Store, ustedes aquí pueden instalar todos los programas que quieran, por ejemplo pueden instalar VLS, que es un reproductor de video y de música, aquí así que lo instalamos, ya que no viene incluido con Ubuntu, como ven es la versión estable, así que lo instalamos, ponemos nuestra clave, y se va a empezar a instalar, esto claramente dependiendo de su PC va a ser más rápido o no, en mi caso como es una máquina virtual, va a andar un poco más lento, pero si fuera una máquina real, prácticamente andaría mucho más rápido, bueno aquí en esta tienda de programas, en este software ustedes pueden instalar Autocity, pueden instalar cualquier programa, repostor musical, repostor de video, editor de video y todo eso, por qué programa ustedes quieran, lo pueden encontrar ahí en la tienda de software, también un programa para por ejemplo manipular texto, como por ejemplo Calibre, que es un programa para, creo que Calibre es un programa para, no recuerdo bien, no recuerdo si es un programa para editar texto o para leer PDF, pero algunas de esas funciones hacen así, y bueno claro, hablando de PDF también ustedes pueden instalar cualquier lector de PDF, yo también acabo de instalar Spotify como se ve, como se aparece en el video, instalar Spotify sin tenerlo sin problema, y bueno aquí vemos los recursos de este sistema, por ejemplo acá lo tengo en una máquina virtual con 4 núcleos, un CPU de 4 núcleos, una RAM de 4 GB, solamente está ocupando 1.3 GB, la verdad que está bastante optimizado porque, recuerdo bien que en otras versiones Ubuntu, ocupaba más de 2 GB la memoria, y bueno una partición de 30 GB, está ocupando solamente casi 12 GB, así que está bastante bien por ese lado de, de ocupar espacio en disco, para discos que son limitados, viene muy bien esta, esta distribución, como ven ahí ya se instaló el reproductor VLS, se instaló súper bien, función impecable, así que excelente por ese punto, por ese lado, y bueno, prácticamente vienen todas las aplicaciones, por ejemplo calculadora, calendario, un cliente de correo, aquí por ejemplo, esta es la aplicación de la configuración, aquí si ustedes tienen un avatar Bluetooth, les va a salir ahí, aquí en fondo de escritorio, claramente como lo hice, ustedes pueden cambiar y modificar el wallpaper, aquí yo elegí este wallpaper bastante bonito, con ese bote naranjo, muy bonito, muy bien logrado, y como ven son todas estas imágenes, imágenes bastante bonitas, de naturaleza, de árboles y todo eso, es bastante, muy bonito así, a mí me gusta harto que Ubuntu, y tanto Linux Mint como Ubuntu, tengan imágenes de naturaleza, le da como un toque, un toque muy natural, muy bonito, bueno aquí solamente, como ven amigos, podemos cambiar toda la barra del dock, que es como vendría a ser, vendría a ser como la barra de tareas de Windows, yo la cambié hacia abajo, también se puede cambiar el tamaño de los iconos, aquí las notificaciones, para ver qué notificaciones, de qué programas ustedes quieren que les avise, por ejemplo, si ustedes instalan un programa, les va a notificar, aquí el idioma, está en el idioma español de España, aquí fuente de entrada, dice inglés porque tengo un teclado en inglés, pero claramente si usted tiene un teclado español, les va a salir español, aquí en acceso universal, esto es más que nada para personas que tienen dificultad de leer, por ejemplo, va a aumentar el tamaño del texto y todo eso, aquí las cuentas en línea, por ejemplo, sincronizar Facebook, sincronizar Google, sincronizar Microsoft, privacidad, aquí para activar el bloque de pantalla, si ustedes lo quieren activar o no, en mi caso a mí me gusta activarlo, siempre lo dejo entre 15 a 30 minutos, lo dejo activado, para que se vuelva a activar, aquí también otras notificaciones de las aplicaciones, analizador de disco, calculador y todo eso, como ven ahí ustedes simplemente pueden desactivar o activar todas las notificaciones de las aplicaciones que ustedes quieran, por defecto vienen todas activadas, así que si ustedes gustan pueden desactivar solamente las que no quieren usar, o las que no quieren ver, bueno aquí el sonido es prácticamente para manipular todo el volumen del sonido del sistema, también aquí los sonidos del sistema, si quieren escucharlo al máximo volumen o no, y el micrófono, los audífonos y todo eso, sale todo ahí disponible, aquí energía para apagar la pantalla cada tanto tiempo, por ejemplo yo lo siempre lo dejo entre 15 minutos a 20 minutos, para que se pague la pantalla, aquí en red sale toda la opción de internet, si ustedes lo quieren desactivar el adaptador de internet, o si tuvieran wifi saldría ahí también, aquí los monitores, la relación de pantalla, aquí las teclas, las combinaciones, impresoras, thunderbolt, soporte extraíble por ejemplo, como se comporta el sistema cuando está insertado en un CD o un pendrive, ahí el sistema te va a preguntar que hacer, si ustedes quieren abrir los archivos con un gestor de archivos, o abrirlo con un reproductor musical, etcétera, aquí en detalles, como ven amigos, el nombre del dispositivo Ubuntu, un CPU antiguo i7, 2600, disco 30 GB de RAM, como ven ahí, 4 GB RAM de memoria, y bueno aquí, para cambiar la hora, como ven, sale la hora en Estados Unidos, yo estoy en Chile, así que lo voy a cambiar a Chile, y como ven aquí, lo pongo en MPM, porque me gusta más esa opción, así que lo cambio, claro que un pequeño error, dice lo sentimos Ubuntu experimentado un error interno, claro, esto debe ser porque como esta versión no es una versión LDS, no está muy, no está al 100% pulida, o sea, estaría un 95% estable, pero para las personas que les gusta experimentar lo más nuevo, lo último de lo último de Ubuntu, les recomiendo esta distribución, pero claro, si ustedes buscan, si ustedes buscan estabilidad, no les conviene esta versión, les conviene más esperar la versión LDS, la versión LDS va a salir en, creo que va a salir en abril este año, a finales de abril por ahí, este año, así que queda muy poquito para poder probarla y ver qué tal, y bueno, como ven amigos, acá la navegación, el internet anda impecable, ninguna falla, ninguna lentitud de internet, todo funciona perfecto, como ven aquí, Ewan Hermin, el nombre Ewan Hermin, el nombre de la, de la última versión de Ubuntu, 19.10, 19 de octubre, el año 2019, y bueno, en esta página ustedes en Ubuntu.com, 19.10, ustedes van a poder descargar la última imagen de Ubuntu, entonces simplemente la copian en un pendrive, y la instalan ahí, y se va, se va a instalar el Ubuntu, igual tengo videos para instalar Linux, así que cualquier cosa, si quieren instalar Ubuntu, solamente me escriban en los comentarios, y yo les voy a explicar cómo hacerlo, ya que tengo videos dedicados a esa función. Y bueno, aquí estamos navegando, estamos navegando acá en la web, y funciona todo bien, como ven ahí cerramos las pestañas en Firefox. Y bueno, aquí Android Studio, como ven, ahí dice aplicación desde acá, dice Android Studio, es una aplicación para, creo que Android Studio es para, como para editar música y esas cosas. Y bueno, aquí buscamos Steam, si usted quiere instalar Steam, lo puede instalar directamente de la tienda de aplicación, por ejemplo aquí, hacen clic donde dice Steam Installer, escriben Steam, lo buscan y hacen clic en Steam Installer, y bueno, pueden instalar Steam, como ven ahí se está instalando, y simplemente tienen que esperar, ya que todo Linux ha sido, o sea, mientras mejor su PC sea, mucho más rápido va a ser toda la instalación y la configuración de cada software del que quieran usar. Como ven ahí, están todas las aplicaciones, ah, y la terminal, se me está olvidando la terminal. Como ven ahí, la terminal siempre es fiable, la característica de Linux que, todo se maneja por terminal, así que, está bastante bien, la terminal es una herramienta fundamental en Linux. Y bueno amigos, sin nada más que decir, me despido de una pequeña review de este hermoso sistema, y así que ya saben, cualquier cosa, me comentan en los comentarios, y yo les voy a responder cualquier duda que tengan. Chau amigos, nos vemos pronto en el siguiente video, de Linux o de Windows, o de programas o lo que sea. Chau amigos, que estén bien, bye bye.